Si buscas crear camisetas personalizadas, en este episodio te daré la guía completa para que puedas saber cómo iniciar aún con menos de 100 dólares. Estás escuchando 10 Minutos en Crafts, el podcast donde Edna Abreu de Edna's Crafts te cuenta lo que hay detrás del negocio de las manualidades personalizadas. Hola, hola, manos creativas. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a conversar sobre la personalización de camisetas. Crear camisetas personalizadas o cualquier objeto textil va a necesitar de una pequeña inversión. Pero antes de que empieces a comprar todas las cosas de forma aleatoria, quiero darte la guía y el paso a paso sobre cómo puedes ir de lo más mínimo hasta lo más profesional, tomando en consideración todas las opciones que tienes para personalizar. Y lo primero que quiero es enfocarte, porque todo va a depender de qué tipo de personalizado buscas realizar y cuál va a ser el foco de tu negocio. Puedes personalizar camisetas para restaurantes que pueden ser los uniformes o simplemente crear un detalle muy lindo para una fecha especial. Puede ser un concierto, un cumpleaños, en fin, cualquier actividad donde quieran ir todos vestidos igual. Entonces, ¿cuál es la mejor opción que tengo o la más económica? Porque incluso puedes iniciar con menos de 100 dólares y aquí te voy a explicar cómo y por qué. Todo dependerá de los recursos que tengas. Sin embargo, con una impresora, una pequeña plancha y un papel especial, puedes personalizar camisetas por menos de 100 dólares. Y esta opción se las doy quizás no tanto para emprender como tal, pero sí, ¿por qué no? Ya que hay actividades que incluso son de una sola apuesta, o sea, que si es algo sumamente sencillo, puedes tener esta opción súper económica para brindar el servicio y que así simplemente puedan tener su personalización muy fácil. Y si quieres ver el paso a paso de cómo hacer todo esto, te invito a que vayas al canal de YouTube Etna's Craft y te voy a dejar en la cajita de información aquí debajo todos los enlaces para que puedas ver el paso a paso y qué vas a necesitar. Pero ya te dije, una simple impresora que puede ser literalmente de las más económicas porque incluso vas a imprimir en calidad regular y en algunos casos hasta en calidad baja para que puedas tener el resultado ideal en la camiseta. Luego de esto simplemente vas a utilizar un papel especial para imprimir y finalmente una planchita súper pequeñita que hay un montón de opciones en el mercado y que también son muy económicas. A excepción de la última técnica que te voy a contar en este video, quiero decirte que todas las personalizaciones necesitan calor. Es por esto que una plancha térmica es muy importante para el buen resultado y la buena transferencia de tus personalizaciones. Ya sea cualquiera de las técnicas que vamos a tratar, incluso la que te acabo de contar, te recomendé una plancha térmica casera. Una pequeñita que puedes utilizar muy fácilmente, incluso con esa puedes utilizar hasta una plancha de casa de esas de planchar ropa. Pero a este punto sí es importante que tengas una plancha térmica profesional. Es debido a que es necesario que el calor se transfiera de forma homogénea, o sea que esté igual por todas las partes y también que llegue a ciertas temperaturas y esto lo podemos lograr con una plancha térmica profesional. Y encontrarás un montón de opciones en el mercado. Te voy a dejar listado algunas de estas, de las que ya he probado, para que puedas evaluar cuál es la mejor opción para tu bolsillo. Incluso hay algunas que puedes ejercer la presión de forma manual, sin embargo yo me atrevería a solamente listarte las que son de presión automática o de presión de ellas mismas. Porque en algunas técnicas es muy importante mantener esta presión para asegurar la buena transferencia y que no exista ningún desfase de color. Entonces, consideremos que la primera herramienta que debes evaluar para comenzar un negocio de personalización de camisetas o textil en general es una buena plancha térmica. Y aquí es donde lo bueno comienza, porque hay un montón de técnicas que necesitan de esa plancha para poder transferirse. Y ahora la próxima técnica que te quiero contar es una que es muy fácil, pero que en ocasiones se vuelve un dolor de cabeza. Y estoy hablando de la sublimación. Para sublimar, lo más importante que debes de considerar y la limitante principal de esta técnica, es que solamente se podrán utilizar para proyectos que sean como una base de polímero o poliéster. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que ser artículos que por lo general son de color blanco para que puedan transferir las imágenes. Pero de verdad que es muy fácil de aplicar, porque solamente es imprimir al revés para que el momento de transferir quede de la forma correcta. Y luego, pues, aplicar el calor que suele ser a una temperatura mayor de lo que podemos hacer con otras técnicas. Ahora, importante para tener en cuenta al momento de trabajar con sublimación, es que sí, puedes hacer cualquier tipo de diseño en tu computadora, simplemente imprimir, pero debes de imprimir sobre un papel especial con una impresora especial para sublimación que necesita tinta especial de sublimación. Pero, ¿cuál impresora necesito y cuáles son todos esos materiales? Pues, para no extenderme tanto en este video, te voy a dejar una lista completa de videos donde te llevo por el paso a paso para que puedas iniciar con el mundo de la sublimación. Pero aquí rapidito, la impresora de sublimación con el papel especial para sublimar y la plancha térmica. Básicamente, eso es lo que necesitas, recordando que será sobre materiales especiales con base de polímero y poliéster. Y hago una pausa en el video para recordarte que si te gusta el contenido, no olvides regalarle un me gusta, suscribirte y compartirlo. Ahora, para la próxima técnica que te voy a contar, que esta es muy, muy famosa debido a la versatilidad que te puede tener adquirir una máquina de corte. Así que ya sabes que estoy hablando del vinil textil. Esta es una opción muy, muy económica porque con una máquina de corte no solamente podrás personalizar camisetas, sino que tendrás la libertad de hacer muchísimas cosas más. Es por esto que suele ser la primera opción de compra para las personas que están iniciando en el mundo de la personalización. Y algo bueno es que el vinil textil tiene un montón de opciones que podemos utilizar sobre diferentes sustratos o diferentes tipos de tela. Por lo que incluso puedes personalizar trajes de baño, uniformes deportivos, si escoges el vinil correcto. Entonces, si quieres personalizar con este material, vinil textil, vas a necesitar una máquina de corte y la plancha térmica. Adicional, también es importante que tengas un wither, que es la herramienta para levantar el vinil. Y si te es factible, conseguir papel teflón sería súper bueno para que cuides el material al momento de la transferencia. Con vinil textil puedes hacer capas. O sea, que si tienes una imagen de varios colores, puedes crearlas poniendo capas sobre capas si usas el vinil correcto. Pero todo va a depender de tu diseño. Aunque honestamente trato de mantenerme sobre menos de seis capas de color para evitar cualquier tipo de daño. Ya que luego de superar esa cantidad, suele ser más propenso existir errores. Así que te doy ese datito para que lo tomes en cuenta. Sin embargo, para más detalles sobre el vinil textil, te voy a dejar más información para que profundices. Así que si decides emprender con esta técnica, seguro estos videos te ayudarán un montón. La próxima técnica de la que te voy a hablar me tiene muy emocionada. Porque ustedes saben que me encanta compartir con ustedes las herramientas que son factibles poder tenerlas en casa para emprender. Entonces, ¿qué pasa? Para el mundo de la personalización, hay muchísimas opciones a nivel industrial. Hay muchas, muchas más formas de personalizar y hacer cosas más interesantes. Pero desde casa, a veces se nos limita o nos toca tener un poquito más de esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Desde hace un tiempo, hay una técnica que ha venido a ayudarnos para emprender desde casa. Y que podamos poner nuestra creatividad sobre cualquier tipo de tela. Estoy hablando del DTF. Y para personalizar con DTF, solamente necesitas una impresora especial de DTF. Y lo que hace especial esta impresora de DTF es la tinta blanca. Esta básicamente te va a permitir poder aplicar sobre cualquier color y sobre cualquier tipo de tela. Entonces, adicional vas a necesitar el polvo de DTF y el horno para curar. Estas máquinas sí son un poquito más costosas. Puedes conseguirlas desde los mil y alguito hasta tres mil, cuatro mil dólares. Pero no te asustes. Te he conseguido un código de descuento que te dejaré en la cajita de información para que puedas conocer todas las opciones que tienes para crear y quizás evaluar si esta máquina es para ti. Quizás nunca les he dicho, pero puede ser que lo hayan notado. Y es que a mí me encanta la tela de jean. Y pues quería contarles que con una máquina láser tú puedes personalizar este tipo de tela. Y te voy a dejar el paso a paso en un video relacionado, pero no quería dejar de pasar y contarte que puedes personalizar leather y también tela de jean con una máquina láser. No es para que te compres una máquina láser para personalizados textil, pero sí quería dejártelo saber. Y como te prometí, la última opción para personalizar textiles no necesitará calor. Y básicamente te estoy hablando de la personalización de bordado. O sea, puedes personalizar camisetas con la técnica de bordado y solamente vas a necesitar una bordadora. Si tú conoces otra técnica de personalización que quieras compartir con nosotros, déjala en los comentarios, ya que aquí todos somos apasionados de la creación de camisetas personalizadas. Nos vemos en un próximo episodio, así que será hasta la próxima.